Hola amigos, hoy vengo a mostrarles un nuevo producto que nos ofrece la marca Uniview. Se trata de este monitor industrial de 32 pulgadas. Por favor, si son menores de edad, no manipulen un bisturí sin la supervisión de un adulto responsable. Bueno, está un poco complicado sacarlo de la caja, pero nada que un poco de ayuda e ingenio no puedan solucionar. Listo, antes de ver el monitor les mostraré rápidamente lo que nos trae. Primero tenemos la fuente de alimentación de 100 a 240 voltios que oscila entre los 50 y 60 hercios, lo que permite que el equipo funcione sin problemas en casi cualquier lugar. Tenemos también un cable HDMI de toda la vida, un manual de usuario y recomendamos revisarlo bien en caso de tener alguna duda con respecto al funcionamiento del monitor. Y bueno, solo nos queda nuestro monitor. Antes que nada, Uniview nos pone una advertencia en varios idiomas y lo que dice es Para evitar peligros de asfixia, mantener estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños. Así que pilas. Y finalmente, el monitor. Como les dije antes, este no es un monitor cualquiera. Se trata de uno industrial, lo que quiere decir que está específicamente diseñado para funcionar por lapsos de tiempo realmente grandes. Estamos hablando de años enteros encendidos sin apagarse ni sufrir daños físicos como los que podemos ver en los monitores convencionales que empiezan a aparecer algunas líneas fedas en la pantalla, por ejemplo. Básicamente está construido con materiales que le permiten soportar el paso del tiempo funcionando sin interrupciones. Soporta una resolución de hasta 1920 x 1080 píxeles con un ángulo de visión de 178 grados que hará posible la correcta visualización de la imagen, también porque cuenta con un soporte de color de 16,7 millones. Una gran variedad de idiomas para configurar la interfaz y tiene un peso de 6,91 kilos. En la parte inferior contamos con unos botones que nos servirán para poder configurar y manipular el monitor una vez lo hayamos instalado. Ahí cerquita tenemos los puertos que nos interesan y serían esencialmente tres. Puerto HDMI, VGA y salida de audio junto a la entrada para la fuente de alimentación. Ahí mismo tenemos los altavoces, uno a cada lado lo que nos permitirá contar con un audio estéreo. Y obviamente el soporte para colgarlo en la pared. Ahora vamos a ver lo sencillo que es ponerlo en marcha. Conectamos la fuente y pulsamos el botón de encendido. Y aquí está. Esta luz azul nos indica que está encendido. Ahora aquí lo vemos encendido y funcionando. Entonces este es un monitor que podemos usar en video walls de centrales de monitoreo en donde debemos estar permanentemente monitoreando y no podemos perdernos de ningún detalle. Sin lugar a dudas, este es un equipo de muy buena calidad y la verdad es que es bastante económico. ¿Quieres saber más? Contáctanos para obtener más información.